Hola amigos, bienvenidos a Hobbicine, una semana en la que nos vamos a poner nostálgicos. ¿Y por qué diréis? Bueno, pues porque vamos a recordar los títulos que cumplen 25 años en 2021. Así que viajamos en nuestra máquina del tiempo a 1996 para recuperar los títulos más emblemáticos de aquel año. Y es que precisamente en 1996, cuando todavía no teníamos una pandemia sanitaria ni tampoco nos había arrasado Filomena, ya nos iban mucho las pelis de catástrofes. Y una que triunfó y mucho fue Twister, ¿la recordáis? También sería el año del estreno de Independence Day, una película súper popular que además tuvo una secuela en 2016, que por cierto, no se llevó el favor del público. Pero si hablamos de cine catastrofista, mezclado con invasiones alienígenas y muchísimo humor, tenemos que hablar de Mars Attacks, probablemente una de las películas más extrañas de la filmografía de Tim Burton y mira que tiene perlas. En el terreno de la ciencia ficción tenemos que haceros el saludo vulcaniano para hablaros de Star Trek Primer Contacto. Fue una película muy alabada en la cual había bastantes recovecos porque tenían que restaurar la línea temporal y evitar que los Borg se hicieran ahí un poco con las riendas cambiando el curso de la historia. Contaba además con el reparto de Star Trek La Nueva Generación con Patrick Stewart a la cabeza. En el campo de la animación tocaría encenderle las velas al jorobado de Notre Dame, pero también es cierto que cumple años Space Jam, una película de la que estamos deseando ver por fin su secuela. Se estrenará si no hay cambios, que bueno, ya veis que la cosa está muy variable, pues se estrenaría en julio de este año y sería el nuevo legado. Veríamos de nuevo acción real y animación conviviendo en la misma película. Brian de Palma en 1996 se atrevió a encender la mecha de las Misiones Imposibles. Ya sabéis que era una serie de televisión que muchos adorábamos y supo adaptarla muy bien al formato cinematográfico, además dándonos un Tom Cruise que no ha parado de darse carreras y hacer un montón de proezas frente a la cámara. La acción tiene un nombre que es Michael Bay y por el 96 se estrenaba La Roca, una maravillosa película de lo más entretenida, que no ha envejecido nada mal la verdad, que está protagonizada por Sean Connery, Ed Harris y Nicolas Cage, el ahora rey de las parabrotas, si es que estáis siguiendo la programación de Netflix. De algunas de las películas que os hemos hablado hasta ahora hemos visto ya la secuela, otras están en proceso, pero de las que vamos a hablaros, pues la verdad es que generó una auténtica franquicia. Wes Craven sacó en el 96 Scream, luego vendrían tres episodios más y para 2022 esperamos una quinta película. Ya sabéis que se trata de una cinta de terror satírico que además revitalizó completamente el género y le dio una buena vuelta de tuerca, así que preparaos porque Ghostface va a volver. Christine Scott Thomas, Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Willem Dafoe... Es imposible que nos recordéis El Paciente Inglés, una película que arrasó en los Oscars en su año llevándose nueve de las doce estatuillas a las que aspiraba, así que esta gran superproducción es una de las películas que tenemos que destacar por encima del resto por su inmensa calidad y por ser un clásico a todas luces que podéis seguir revisitando. Después del éxito de El amor está en el aire del director, escritor y productor australiano Bad Durman llegaría el turno de Romeo y Julieta, toda una nueva versión del clásico de Shakespeare que haría que muchas quinceañeras se pasarán toda la película llorando. Lo sé porque una de ellas será mi mejor amiga. ¿Nunca has visto un viaje de experimentación con las drogas como el que nos propuso Danny Boyle en Trainspotting? Llegaría ya en 2017 una secuela de su magistral película que no tendría tanta tanta aceptación pero que desde luego hizo que el viaje mereciera la pena. Comedia negra, cine policíaco, suspense... Como siempre los hermanos Coen conjugan todo eso en una de sus mejores películas, Fargo, que a día de hoy ha podido seguir revisitándose en una serie antológica que vaya por su cuarta temporada. Y es que cuando algo es bueno, se puede volver una y otra vez. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que hablar de Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, que además filmó en mi Facultad de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense. Y la verdad es que si pasáis algún día por allí, por aquel edificio de estilo brutalista, comprobaréis que sí que da mucho miedo. Hay muchas películas más que cumplen 25 años en 2021, pero nos hemos quedado con la creme de la creme. ¿Cuál es vuestra favorita? Os esperamos en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre, nos vemos en los fines. ¡Gracias!